por favor que no vaya a top por favor es lo único que pido bueno me manda a mi fortune y lux me los violó pero bueno bueno hey muy buenas a todos y bienvenidos a la estamos con nether john y haru la próxima voy a ver el iber no lo dejes entrar a la jungla si lo ves entrar a la jungla no lo dejes entrar no lo dejes ahí y matalo si sabes que nadie tiene smy no creo que me iba a oír eso y el iban que está haciendo entonces aquí no sé si recién empieza si puedo preguntar qué son las letras amarillas no viste que yo detrás de mi nombre el amor se dice así es como deseo que estoy viendo personas con eso y me digo a no esto no sé quiénes son vagos son vagabundos no sé si puedo preparar un mate porque tengo que tomar chau no espera que se empieza pere pere bueno yo parece que nos hemos quedado solitos con el dario bueno bueno yo no tú también estás conmigo cabrón eh pero tú tú ya entraste si estoy entrando ya me está perdiendo mi persona el iban no hay mucho problema no se metan entre los matojos siempre tengan un centinela de control a quien se lo encuentre y tengan cuidado con Lizzie un minuto y silencio tanto ahí bueno chicos ya volví ¿qué hacen? ¿todo bien? ah acá esperando que te muevas espera que no compre me senté y me moví directamente compra compra ehm de magia voy a comprar el libro este que siempre viene bien enfriamiento gratis vamos ese es mi John vamos como corre el John ahora vengo chicos eh que pasa tranquilo che joder ay dios mio ¿qué haces patrots? es que me aburre y estoy dando vueltas ahora ah entro ahora jajaja jajaja un minión quien aparece no no ¿qué hace del otro? al otro mira donde está el Darius y justo y si es que desde allá estupó con un Garen si tal Garen pero si puedo aprovechar a puedo aprovechar a Garen digo si alguien quiere venir conmigo y no dejarme solo yo no me gusta pero te podrías matar a los minions ¿no? y dejarla ¿no? y el monstruo ya ya pero si está aquí conmigo y me está disparando ¿sabes? que quieres que me deje y me senté a matar minions y me senté a matar minions maestro sí yo volví chicos ¿qué pasó? ¿todo bien? me volvió el maestro sí porque si no me lo mataba el otro che y los personajes en el mapa ¿dónde están? como así che yo estoy solo contra dos no sé qué está pasando pero que hay una mala distribución de género si tengo maestro sí tengo a maestro sí tú tranquilo bro estamos todos con dos creo que hay personajes demás en el juego o no sé estamos dos contra dos no sé otra vez yo tengo a Darius eso es lo bueno yo puedo aprovechar a Darius como carnada porque el tipo creo que está usando está siendo muy lanzado digamos le está haciendo la de Jon ciertamente adiós 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 me cago con el maestro sí en ETHER vas a tener que elegir carril eh si alguien quiere venir conmigo y no dejarme solo la vencería bro yo tengo dos tú no digas nada por dios tú tienes solo uno ya perdona si me da miedo de estar solo te las aguanto esa hora pero mata a los minions no tú déjala chica déjala ya te dije si me estás matando y me estás disparando si quieres que me deje pero en realidad no te estás disparando estás matando a los minions tenés que vos matar a los minions que los minions vayan a la torre y listo bien y eso quedaba poco vida quede bien por fin hizo bien el Darius gracias Darius sos mejor eh es necesario decirles chicos que no estoy soportando yo esto eh 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 ya regresó Chole me están llamando y ni manada me queda ni manada me queda así me lo ma... me cargue el maestro allí ni sé cómo me lo cargue pero me lo cargue o tuve que usar el Darius de casa de... como se dice de... de estado yo mi personaje no aguanta más eh lo repito nether o john alguno de los dos se tiene que venir para acá ya me tiene y es que ya llenito señor llenito yo tengo... cuidado que te está... el mejor lugar te te transportaste bro yo tengo a Bernie y tengo al Maestro G acá se fue Maestro G, debe estar haciendo jungla ahora este chaval es... no, está Maestro G acá perdonen por esto pero... Juan yo lo ve poder... Maestro G no está haciendo jungla este no me están partiendo nada más si a mí me están... a mí... yo tengo a Bernie y a Maestro G con eso te digo todo que a mí también me están partiendo del doble que a ti ahora me la parten en dos y yo eh... ufff no, 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 no al maestro... ufff, toma yo me muero me lo mato los dos sabrones viva que este... que este personaje tiene reencarnación es la verga viento vaquear vaqueo chicos vaqueo va, va, va viva, vaquea, vaquea me encanta el ruidito cuando... viste cuando recién aparecen los niños me encanta el ruidito que hacen hacen ruido? si que bajo tengo... los sonidos de mi Minecraft Minecraft de LOL bueno... ahí estamos yo se que hoy todo el día nos pasamos jugando LOL si eh... bueno... excepto... casi todo el día excepto por un pequeño... excepto por un pequeño momento tengo el maestro sí acá si el maestro... el otro maestro sí viene me acompaña nos... nos matamos el maestro sí y a Garen también porque está bien vino pero creo que nuestro maestro sí se fue ah, me estoy haciendo jungla me equivale hay que... jungla debajo yo necesito a Darius 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 está conmigo eh yo necesito que Darius venga en serio ahora ¡hühh! yo... yo mucho... ¡toma! ¡uah! ¿los mataste a los dos? ¡es! sí Otra peri Muy bien macho Ni siquiera se como me lo encargo Pero es todo ideal que me lo estoy agarrando Yo ya la tengo, ya la estoy feliz Gracias John Atrox es mi personaje favorito Muy bien Al fin encontraste un personaje con el que te sientes cómodo macho Si No, esto no es espector Estoy viendo a Schneider ahí Mientras que yo estoy yendo a top Schneider podrías quedarte un ratito cerca de ahí Un ratito Porque así no matamos al Dario Ya lo viste, al Garen Me mata el Maestro G Me mata el Maestro G Uff No, no descaraje Espero que me acerque y vamos Tengo Ahora, ahora, vamos que estamos cerca Tengo al Maestro G y a la otra Woman acá Si alguien puede echarme una manita Mientras vaqueo Joder, esto hay un suspiro Tengo que vaquear si así Me viste a mi? Ahí, ahí viene el suspiro Ahí viene el otro Opa Ay que bien, Dario vino Ahora vengo muchachos Oh no, no, yo creo que este era el otro Cabrón Veo a la Maus aquí también curándose Vamos Estoy peleando solo No mames, no mames, no estoy contra los dos Necesito vida, necesito Uff Uff Yo creí que el El Maestro G que estaba ahí Creí que era Schneider Y era el otro Como le empecé a dar a ese Maestro G Es pulazo Me queda 124 bebidas Pero lo dejé a poquito Y Dario no lo pudo matar Dios mio Mira, la Maus está jugando acá En base Mmm, que tengo, que te, que voy a comprar Ah, vamos a hacer esto rápido Yo creo, que mal que no vino a la Miss Fortune por top Porque si no hay, si me lo mato Ay, Dios mio Joder, como adoro a Graves El enemigo de Garen se convirtió en el villano Lo que significa que recibe daño verdadero y final de tus ataques Como adoro a Graves, chavales Listo ¿A quién? A Graves Él te podría ser el personaje con el que empieces a jugar del de ahora Yo ya me empecé a acostumbrar con Aatrox y me... Uh, que vienen ambos Es que destroza de una manera y encima tiene una vida No, el mio, digamos, puedo hacer que tenga poca vida Pero puedo hacer que esté chetado de una forma... De daño Que me hace daño Y tiene... Bastante vida Y... Y fuá Es que me encanta este personaje Muchachos, como puede ser que... Eh... Están hablando de los personajes que les gustan, no? Eh... Maestro Shin está en una cosa Maestro Shin está en una cosa Ahí está Maestro... Viste, cómo estaba Maestro Shin Ah... Dios... Mi espalda Estoy yendo en Nether, eh? Bá Ey, 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 ey! Si, ya se! Ya se! Es Lizzy Te gusta? Oh! 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 Por esto hay un infelidor, ahora si! El infelidor Ah, madre! Me están volviendo a llevar al móvil y ya regresó Al maestro si me lo mato de una o de otra forma Uff Si Vamos en el Toma dos asistentes Toma Ah mira lo maté yo Bien Necesito comprar Yo entre vaqueo y vaqueo voy a tener que comer Listo Ya que esta la derecha acá me voy a vaquear y vengo rapiz Muy bien snether Ya llevo 6 kills Muy bien Ya se a quien mate mucho mas al maestro si Voy a aprovechar voy a comer algo Al que mas mato al maestro si porque el que ya estoy viendo que los ataques que tengo contra maestro si no me hace nada contra el Pero lo puedo jugar bien contra el Mira ahora lo agarramos a Garen entre ambos y lo matamos No hay menos No hay menos Toma Lo dije Lo íbamos a matar Si Si a ellos somos lo mejor Hola Uff Perdón 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 Maestro si es imparable madre mi Creo que no hay ningun imparable siempre Solo hay Nunca hay uno Siempre hay dos El nombre de la linea por abajo hay dos gentes ¿Quién es? El nombre de la El importon y El maestro si Si Entonces Eh Puedo Yo puedo por el Chaka Si es solo Garen Me lo puedo Todo se pilla bastante ahora Vale intento bajar para ayudar Porque No importa Jejeje Eh John John Pero 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 no No corras mi esfuerzo no corras mi esfuerzo no corras mi esfuerzo no corras mi esfuerzo Eh ADC solo Déndase ADC